Profesores vinculados al quehacer del hospital, pero que también contribuyen a la docencia en este escenario, participaron en el claustro solemne vísperas del aniversario 45 de la institución. La Universidad de las Ciencias Médicas convocó al análisis de los retos que hoy afronta el centro a partir de implementar en la praxis los objetivos de desarrollo del milenio. Durante el encuentro se entregó la más alta distinción que entrega la Academia Cienfueguera a varios doctores con una trayectoria destacada en la formación de generaciones. Acerca del liderazgo que asumen los claustros en los estudios de posgrados, la rectora de la Universidad de Cienfuegos, doctora en Ciencias Orquídea Urquiola, reflexionó en torno a los retos del tema. En otro momento fueron agasajados los galenos con 20 y 25 años de servicio ininterrumpido, mientras un grupo mereció la distinción Manuel Pitti Fajardo, que otorga el sector de la salud por la valiosa y altruista labor. También en la ceremonia se entregó el sello conmemorativo 85 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba. Jornadas de celebraciones en las que acompañaron las autoridades políticas y gubernamentales en reconocimiento a la entrega de los hombres y mujeres del Hospital General Universitario Doctor Gustavo Alder, de Guía Lima, de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Noti Sur.